hola a todos aquí estamos en un nuevo capítulo en nuestro curso de python y bueno en esta ocasión quedamos que vamos a explicar la estructura la condición bueno un condicional la estructura de control y felse que se utilizan para ejecutar bloques de código en función de ciertas condiciones básicamente lo que hace es que evalúa una condición especificada dentro de la sentencia if y si se cumple pues ejecuta un bloque de código y si no lo cumple pues se va al else o al else if en fin lo vamos a ver rapidito aquí con un ejemplo porque también quiero finalizar lo que dijimos en el otro día de este ejemplo que metan los valores que metan por pantalla siempre saque las dos tablas de verdad así que bueno la sentencia y por ejemplo si tenemos un valor vamos a hacerlo de una forma fácil con entero si ponemos x igual a 2 con un valor entero pues el if podría estar formado por esta condición condición si x es mayor que 0 si x es mayor que 0 pues que nos imprima por pantalla x es mayor que 0 con esto ya tenemos ya tenemos un condicional hecho con con if y como lo está cumpliendo pues bueno lo escribe si queremos que cumpla alguna condición más por ejemplo bueno vamos a poner el else en el caso que no que no lo cumpla pas la sentencia aquí que ha salido automáticamente pas es si no queremos que haga nada o queremos que se quede vamos que lo podemos dejar bien porque lo queremos codificar después o bien porque queremos que en el else no haga absolutamente nada es una de las dos opciones como yo sí quiero que haga algo que si no es mayor que 0 es que es menor que 0 x menor que 0 y aquí a x le vamos a poner menos 2 le ponemos menos 2 y se va a ir al else ahora x es menor que 0 no lo ha escrito y bueno también podemos tenemos la opción de poner más condiciones todas las condiciones que queramos si el if es decir si el se if es igual a 0 que es la que nos falta por poner pues que no lo escriba x es 0 y si ponemos las llaves o sea las comillas mejor que mejor y aquí ponemos un 0 y aquí ponemos un 0 pues esta es la sentencia básica que va a cumplir para que se cumplan las condiciones no el if que puede tener o podemos tener tantos else y if como queramos con las condiciones que queramos yo he dejado tres pero podemos poner los que queramos y también podemos hacer pues anidar las instrucciones por ejemplo le vamos a poner que si es del tipo como vimos el otro día si si x es un entero que nos escriba que nos escriba lo anidamos esto para que esté dentro recordar que en python es con la indentación es decir todo esto se ejecutará en el caso de que se cumpla que x es un entero y vamos a escribir es entero es entero es entero aquí estamos comprobando que la variable x sea del tipo entero si no es del tipo entero pues bueno pues le ponemos aquí un else y le vamos a poner las de originalidad no es entero a ver no es entero vale pues vamos a ponerle aquí 9 es un entero y va a escribir esto y va a escribir esto y me da un error de sintaxis porque se me ha olvidado el que se me ha olvidado vale se me ha olvidado esto el punto y que el o sea los dos puntos y ha escrito exactamente que es un entero y que es mayor que cero ha cumplido el primer ir y ha cumplido también que es mayor que cero si esto hacemos esto aunque sea aunque sea un número ya no es un entero en realidad es una cadena con lo cual nos va a escribir que no es un entero bueno de esta manera fácil podemos bueno creo que se ha entendido con el ejemplo como como podemos anidar if hacer else if else esto ya tenéis que jugar vosotros y practicar vale lo otro que quería resolver hoy es basándonos con los if else eh resolver el problema del otro día porque si si recordáis dijimos que queríamos que siempre nos pintara las tablas de verdad de LAN y las tablas de verdad de LOR y habíamos puesto como premisa que el usuario pues introdujera un número y luego introdujera otro número pero que eh la condición es que el segundo número fuera mayor que el anterior vale vamos a copiarnos este código a la otra ventana y vamos a retocarlo subimos esto aquí aquí vale y voy a hacer para no dame un número y dame otro número le vamos a pedir ahora no queremos que sea mayor dame un número y dame otro número lo que sí voy a hacer es quitar los print esto no nos hacen falta eran las operaciones aritméticas y dejar la tabla de verdad vale como podemos eh corregir eh este error que teníamos este error eh esta confianza plena que depositamos en el usuario voy a adelantarme un poquito y vamos a poner eh el concepto try try este es para cuando se produzca un error de ejecución bueno lo ha rellenado aquí automáticamente para cuando se produzca un error de ejecución que 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 controlar el error vamos eh se utiliza para si se produce un error cuando estamos ejecutando el código pues controlarlo y sacar un mensaje por pantalla o enviar un mail bien hacer lo que sea en nuestro caso vamos a decir que no es un número lo que has introducido ahora os explico lo que estamos haciendo no es un número lo que hemos introducido vale que estamos haciendo si aquí introducen el número 3 o el número 4 y aquí estamos haciendo digamos el casting a entero si es un número si es un número lo va a convertir sin problemas y va a continuar la ejecución si es una cadena de texto va a dar un error y este trozo de código no lo va a ejecutar y se va a ir aquí vale el bloque try except o try catch exception ese de code que es como como lo conoceréis si está si venís de cesar lo veremos un poco más en profundidad más adelante pero quería dejar esta pincelada hoy y lo que vamos a hacer también es comentar este código tengo la manía de cesar o bueno en vez de comentarlo vamos a hacerlo del otro día que creo que queda fácil la distinción y así luego cuando lo suba al patreon pues lo tenéis todo el código y no tenéis que andar comentando ni descomentando es que me copia me copia el PRI vale así distinguimos que bloque de código corresponde a un ejemplo y que bloque de código corresponde a otro ejemplo si hacemos esto damos un número y le ponemos 3 y le ponemos el segundo número mayor 10 pues no lo escribe como el otro día sin problemas lo veis aquí que hemos escrito sin problemas las tablas de verdad y se está cumpliendo la tabla de verdad de LAN y la tabla de verdad de Lord por cierto vamos a meter aquí un salto de línea que en las cadenas se hace así vale para que lo tengáis presente metemos aquí un salto de línea para que quede un poquito más más distinto en las cadenas de texto se hace con barra N si ahora le decimos que en vez de darnos un número en vez de escribir un número el tío escribe esto pues revienta y va al trozo de código este ya no continúa la ejecución ha reventado al hacer el casting y va aquí esto como concepto que os quedéis porque es importante luego el control y la gestión de errores a lo que vamos en el vídeo queremos que se introduce un número y que en este caso la premisa que pusimos el otro día es que es que b fuera mayor que a en el caso de que de que a sea mayor que b pues que las tablas de verdad no la siga poniendo bien cómo vamos a controlar esto bueno lo vamos a controlar con los if que hemos visto y bueno si b es mayor que a que la premisa inicial si b es mayor que a le vamos a decir que no haga nada porque las tablas de verdad ya se estaban escribiendo correctamente en el caso que b sea mayor que a para que esto se siga cumpliendo pues decimos que a es igual a b menos uno en este caso va a seguir siendo b mayor que a y si queremos si se da el otro caso que sería el último caso sería que a sea mayor que b si b es mayor que a pasa este trozo de código si a es igual a b pasa este trozo de código y si a es mayor que b pues pasaría este trozo de código bueno aquí vamos a declararnos una variable auxiliar le asignamos el valor de a y luego decimos que b es igual a a y luego le decimos que b es igual a auxiliar voy a saltar la línea porque lo he hecho rápido a la vez que escribía con esto que estamos consiguiendo con esto estamos consiguiendo digamos que si b es mayor que a pues bailar la variable no pasar un valor al otro y de esta manera siempre se van a cumplir las tablas de verdad vamos a ejecutar esto y si no me he equivocado pues con los if else pues ya siempre nos va a escribir las tablas de verdad de la bien de la ni del or bien en el caso que introduzca que el usuario introduzca números enteros aquí damos el número pues vamos a empezar con el caso de que el primer número sea menor que el segundo o sea la casuística inicial la tabla de verdad de land si recordáis del otro día pues era tal cual que así y es correcta sólo sólo es verdadera en el caso de que los dos valores sean verdaderos y lo está cumpliendo la tabla de verdad del or es verdadera en el caso de que uno de los dos valores sea verdadero y aquí lo está cumpliendo también este ejemplo era el que que se introdujera fuera mayor que la anterior si ahora introducimos los números iguales por ejemplo introducimos 5 y 5 pues se sigue cumpliendo porque porque hemos forzado aquí que 55 en este caso B sigue siendo 5 pero A con la resta pasaría a ser 4 con lo cual B sigue siendo mayor que A a la hora de ejecutarse este código con lo cual si sigue cumpliendo que si siguen cumpliendo las tablas de verdad vamos que si las dos son que son en el caso de land tienen que ser los dos valores true y en el caso de or tienen que ser los dos valores uno de los dos valores true y la última casuística que nos quedaba que la vamos a vamos a volver a lanzar el código es que el número el primer número que introdujéramos 10 fuera mayor que el segundo 10 y 3 vamos a poner y en este caso pues lo hemos vuelto a hacer no hemos vuelto a hacer que el código se ejecute y pinte las tablas de verdad como corresponde en este caso ha ejecutado como B no es mayor que A pues aquí no ha entrado como no son iguales aquí no ha entrado y se ha ido el else que ha hecho en el else bueno podemos poner puntos de ruptura si queréis si no lo veis claramente no y bueno vamos a poner aquí un punto de ruptura aquí otro y aquí otro y depuramos veamos aquí a debug start debugging y le decimos que en el fichero activo vale se nos abre aquí una ventana donde vamos a poder ver las variables y si ahora le decimos que nos dé un número y le decimos que el primer número le ponemos 15 A tendría el valor 15 y B el valor 5 si ejecutamos el código se tiene que ir al else y pararse ahí aquí se ha parado en el else y A tiene el valor 15 lo estáis viendo ahí en pantalla y B tiene el valor 5 si avanzamos y cambiamos y ejecutamos asignaciones cuando llegue aquí A tiene el valor 5 y B el valor 15 porque digamos que lo hemos transmutado aquí le hemos asignado el valor de B a y el de A a B simplemente hemos hecho esa asignación ahí en el código para que esta tabla de verdad pinte por pantalla lo que queremos que pinte y una vez que ejecutamos eso vamos a cerrar esto la depuración creo que es parándola ahí se ha visto claramente lo que hacíamos en esto que a lo mejor tenía un poco más de complejidad para los que estáis empezando pues pues ya está ya hemos visto como nos pinta la tabla de verdad de la tabla de verdad de la ni de lo sin problema y bueno pues aquí aquí habéis visto la funcionalidad básica del if else, else if, if else if como queramos llamarlo y básicamente como resumen lo que hemos dicho al principio del vídeo que es una estructura de control que se ejecuta para utilizar bloques de código en función de una condición creo que que ha quedado bastante claro tampoco tiene mucha complejidad decir que puede decir que se pueda anidar como estáis viendo aquí y que luego ya después las condiciones que pongamos aquí dentro pueden poner tener toda la complejidad que queramos podemos ponerlo así así bueno podemos complicar todo lo que era en todo lo que queramos las condiciones de dentro del if del sage eso ya en función de lo que requiera el problema pues habrá que complicar la condición más o menos y nada nada más que contar nos sí fue de utilidad por dar like y si queréis compartir el vídeo y apoyarme en patrioma pues mejor que mejor bye bye hasta luego chicos